¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al que va a ser el episodio final de este nuevo DLC del Ciervo, gente! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¿Pero por qué? ¿Por qué todo lo bueno se acaba? ¿Por qué todo lo bueno se acaba, gente? Si es que este va a ser un día triste. Este va a ser un día triste. Oye, pero si reventáis el vídeo, yo sigo trayendo cosas cada vez que me apetezca, ¿eh? Yo qué sé, si hace un mes que no juego y me apetece jugar, pues nuevo gameplay y vuelvo a darme una vuelta por el dragón y me pongo desafíos súper chulos, en plan matar a todos los jefes finales con el dragón, con hacer cosas así, gente. Siempre puede volver, así que ya sabéis, destruid el vídeo si queréis de nuevo a nuestro ciervín en el canal. Pero de momento ya no tengo nada más que enseñaros. Os enseñé el dragón, os enseñé todos los jefes finales, la batalla contra el nuevo dios del juego, nos dieron todos los nuevos premios. En el episodio anterior probamos la jirapita y en este nos toca ser... Chan, 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 chan. El humano, el humano dios del juego. Recibir daño causa una muerte instantánea. ¡Hala! A ver, pero ¿quién recibir daño? ¿Yo o los enemigos? ¡Mira, mira, mira cómo corre el bicho! ¡Mira cómo corre el bicho! Corre como una persona normal, pero luego andar, luego andar, pues esto es otra cosa, ¿no? Esto es increíble, esto es maravilloso, gente. Esto es la cosa más rara que he visto en mi vida, de verdad os lo digo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué narices es esto? ¿De verdad? ¿Esto es un humano, gente? No sé, os habré puesto el título con interrogaciones. El ciervo se transforma en... ¿Humano? ¿Pero cómo va a ser esto un humano? ¿Se tiene la espalda y el cuello rotos? Ahora sí, si hacemos así, el tío, también. ¡Mira, mira, mira! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Mete unos puños espectaculares! ¡Toma! ¡Te mete ahí un super puño como buen dios del juego que es! ¡Pero esto! ¿Pero esto qué es? ¡Esto no tiene sentido! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre el bicho! ¡Ole, ole! Gente, ¿quién hace esto? ¿Quién hace esto? El que haga esto sin romperse la espalda, le regalo mi canal. Le regalo mi canal, si hacéis... si alguien hace un vídeo de esto y me lo pasa sin romperse. Mejor no lo hagáis porque vais a destruir. Así que, gente, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué narices es eso de que si me tocan, me matan? ¿O soy yo el que toca y mata? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma! Primero que cae. En primer lugar, ese humano ya está muerto. Gente, lo que quiero hacer es armar hasta arriba a mi... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Hala! Ya tiene, ya tiene dos pistolas. Dos pistolas. ¿Para qué usar las manos cuando puedes usar tu casco? Y tener las pistolas en el casco puestas, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué esos de noobs usarlas? ¡Ay, Dios mío! Y esa se la han puesto en el cuello. ¡Maravilloso! ¡Ojo que viene la policía, eh! ¡Ojo que viene la policía! Parece que... parece que si nos matan de un golpe, gente, ahora mismo lo comprobaremos. Yo de momento... ¡Hala! Otras dos ametalladoras en el cuello. Y estas... Estas en las orejas también. Le atraviesan el cerebro, yo qué sé. ¡Cuidado! ¡Que vienen 50.000 ovejas! ¡Cuidado, que no me toquen! A ver, a ver, gente. Vamos a comprobar. ¿Has derrotado a la policía? ¡Joder, qué pronto, ¿no? ¡Qué fácil, ¿no? ¡Qué facilísimo, Dios mío! ¡Venga, viene el nivel 2! ¡Viene el nivel 2! A ver, ¿tengo aquí algún arma nueva? O yo voy aquí... Yo voy armado hasta los dientes. Ahora tenemos que ir también al futuro y ver cómo es... ¡Ay, no! ¡Oh, vale! O sea, que me matan de un golpe. Es decir, que el humano... El humano es como para hacer desafíos imposibles, ¿no? En plan, pásate los jefes siendo humano y... Pues sin que te toquen ni un golpe. Es una especie de Dark Souls, por así decirlo. Dark Souls, modo ciervo humano al revés activado. Ojalá Dark Souls sacarse una expansión en la que pudiese jugar con tu personaje. Así, la verdad, sería increíble. ¡Ay, Dios santo de mi vida! Pero, gente, lo dicho, es como un personaje como para desafiar al juego al máximo nivel. Con este nos tenemos que pasar, por ejemplo, enfrentarnos al koala sin que nos toque. Enfrentarnos al monstruo ese sin que nos toque. Así que, ¿podemos hacer nuevos episodios? Pero yo creo que eso va a ser imposible, ¿eh? Yo creo que eso va a ser imposible, gente. ¿Hacer una caza de jefes, por así decirlo, sin que nos toque absolutamente nadie? Eso es imposible, tío. De verdad lo digo. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero, oye, si dejáis... Yo, de verdad, gente, si queréis que lo hagamos, yo estoy dispuesto, ¿eh? Pero tengo que ver likes. Tengo que ver likes. Si no veo likes, aquí no chusca nada, ¿eh? Aquí no chusca nada porque eso va a ser... Haciendo eso me va a explotar la cabeza. Y no, no, no estamos. Hacen falta likes. Por lo menos 10.000. Por lo menos 10.000 para hacer un desafío tan gordo. ¡Uy, Dios mío! O sea que con este personaje, por así decirlo, nos han introducido un modo ultra difícil en el que si un jefe nos toca, nos mata. Por lo tanto, tendríamos que matarlos a todos sin que nos toquen, tío. ¡Corre, pequeño humano! ¡Corre por el koala! ¡Madre, madre! Bueno, bueno, bueno. Se echó contra una furgoneta y la rasa. Se echó contra todo. ¡Cuidado! ¡Me mata! ¡No puede tocarme el koala! ¡Oye, me ha tocado! ¡Ah, no! Me ha atropellado un coche. Y ahora ya me puede... ¡Ay, Dios mío! Me ha matado igual. Vale, se me atropella un coche. Me toca cualquier cosa. Vuelvo a ser ciervo y se desactiva. Lo suyo es empezar un jefe siendo humano y terminar el jefe siendo humano. Y es que es imposible. A ver, vamos a probar. Por ejemplo, contra los delfines con lanzallamas. Y es que es totalmente imposible. Porque los delfines con lanzallamas hacen un daño brutal y vienen súper rápido. Y es que como me tocan... ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí me va a tocar! ¡Me mato! Esto va a ser súper difícil. Bueno, ahí me he dejado dar, ¿no? Para que veamos la dificultad del desafío. Y es que va a ser imposible, gente. De verdad os lo digo. A ver, a ver, a ver, a ver, un momento. El tiburón, el tornado de tiburones. Venga. A ver si me toca el tiburoncito. ¡Ay, Dios! Tengo una motosierra. Tengo una motosierra. No, no. Un pingüino no me toques. Pingüino que te corto vivo, ¿eh? Mucho cuidado. Están volando los pingüinos. ¡No! Me ha enrofado el pingüino y me ha matado. Ay, Dios, gente. De verdad os lo digo, ¿eh? Espero que no dejéis likes en este vídeo porque si dejáis likes tendré que hacer el desafío y esto va a ser total, completa y absolutamente imposible. En este episodio no lo vamos a hacer porque quiero probar, sobre todo, el armamento y cómo funciona el bicho este. Vamos a ir también al futuro y vamos a probar cómo es esta cosa armada. A ver qué tal. Ya lo hemos visto aquí en el pasado. Bueno, aquí en el presente, por así decirlo. Y ahora vamos a ir al futuro a ver qué narices, a ver cómo narices es. Sí, lo llenamos de armas hasta arriba. Aquí tenemos una katana. Maravilloso. Vale. No se tiene en pie con la espada. No se tiene en pie con la espada. Va como de lado. Va como de lado. Mira, mira, mira cómo corre. Mira cómo corre de lado. Y parece que la espada como que le pesa, ¿no? Parece que... Pero tumba una furgoneta de un castañazo. ¡Toma! Maravilloso, maravilloso. No se tiene en pie, pero es increíble. A ver, mira, mira, mira. Se cae como torcido. Se cae como torcido. No sé. A lo mejor es una nueva estrategia. Una técnica samurai. Que parece... Te hace ver al enemigo. Hace ver al enemigo que estás como doblado, ¿no? Que dices... ¡Ay! No puedo. No puedo. No puedo pelear contigo. Pero después llega la hora de la verdad y... ¡Oh! 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 Madre mía, que se da la vuelta al cuerpo. ¡Que se da la vuelta a la pierna si no se da la vuelta a la cabeza! Pero... ¡Oh! 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 Cosa muy rara. Si es que mirad lo que estamos contemplando, gente. Un hombre con la espalda rota corriendo como un ciervo al revés con la cabeza doblada. Nada. Lo típico de este juego, ¿no? Lo típico. Lo típico. Bueno, vamos al futuro, gente. Vamos a ver cómo es armada hasta los dientes. Y también quiero ver que en el episodio anterior probé el modo de... El modo de la policía en su máximo nivel. Pero lo probamos en el otro modo. Y ahora quería ver la policía en máximo nivel en este modo. Lo que pasa es que no sé yo si con el humano vamos a ser capaces de despertar a todos los niveles de policía. Porque si nos matan de un toque, primero quiero armarlo hasta los dientes. Y ahora vemos. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver, en estos banquitos había armas, ¿no? ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, de momento lo de volar se lo pone en el culo. El jetpack se lo pone en el culito. ¡Maravilloso! Tengo un lanzamisiles por aquí. Tengo un lanzagranadas por aquí. Ahí disparamos los misiles. Ahí empiezan a explotar más cosas. Un momentito. Aquí pillamos una pistolita de estas. ¡Venga! ¡Ole! Vale, volamos. Ya podemos casi volar. Un momento. ¡Madre mía! ¡Qué malos son los lanzagranadas! De verdad os lo digo. ¡Venga, venga! Aquí nos vamos equipando cada vez más. Se le verá la cara cuando tengamos todas las armas. Vosotros que apostáis al ciervo no se le ven. Pero bueno, se le nota un poco. ¡Vole! A este de momento se le ve algo. Pero ya se le va quitando. Cada vez menos. Cada vez menos se le ve. Pero esto de verdad. Esto te pones a verlo. ¿Qué es esto? Pero a ti te dan una foto de esto. A ti te dan una foto de esto. Y no has visto antes al hombre al revés. ¡Ah! A ti te dan una foto de esto. Y dice ¿qué es? ¿Qué es? No entiendo lo que es. No lo sabe nadie en el mundo. En el planeta entero. Nadie sospecha que esto es un hombre. Nadie sospecha que esto es una criatura. Venga, vamos, vamos. Ametralladora. Lo pillamos aquí todo, gente. Lo pillamos aquí absolutamente todo. Un momentito. Venga, 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 venga. Venga, vale, viene la poli. Viene la poli. Mucho cuidado que no nos pueden tocar, eh. Mucho cuidadito que no nos puede tocar la oveja. Porque nos mata. Nos mata de un solo ataque, gente. A ver, a ver, a ver. Aquí seguimos reventándolo absolutamente todo. Seguimos pillando armas. Seguimos pillando cositas. Mucho cuidado. No os acercáis a mí. No os acercáis a mí, eh. Que me matáis de un solo ataque. Pero yo ya estoy armadísimo. Ya me los cargo absolutamente todo. Maravilloso. A ver, necesito mis botitas. Necesito mis botitas. Vale, hay por aquí botitas. Por aquí arriba. Las vemos por algún lado. Yo creo que más o menos estoy casi armado. Hasta los siguientes. Allí hay botitas. Allí hay botitas, gente. Vamos, 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 vamos. Mira, mira, mira cómo vuela el bicho. Mira cómo vuela el bicho. Pero si es que no. Es que no. Vamos, vuela mi pequeña criatura. Vuela mi pequeña criatura, Angelical. Vale, ahora tenemos botitas. Eh, las manos no se las pone. Las manos no se las pone. Esto es trampa. Esto es trampa. Bueno, gente, pues ya tenemos a nuestro animal completo. ¿Qué es? Alguien vislumbra lo que es. Alguien se le ve un cacho de gafa, ¿no? Y la barbilla también se le ve al señor. Ay, Dios mío. Pero si es que tú ves esto moverse y parece un... No sé lo que parece de verdad. Pero, gente, también podemos ajustar aquí el nivel de dificultad. Podemos añadir 10, 10, 10, 10, 20. No, el máximo son 10 en todo. Vale, perfecto. Pues nada, que venga la policía. Que venga la policía. Me los cargo a todos sin inmutarme. Gente, me los cargo a todos sin inmutarme. Vamos, vamos, vamos. Seguimos aquí piñando armas. Venga, destrucción total, final, fatal. Con nuestro humano mutante del revés. Transformado en... No sé. Yo ya no sé. De verdad lo digo, gente, que no sé ni nombrarlo. No sé ni nombrar con qué estoy jugando. ¿Qué es esta criatura? Un humano con la espalda rota. Un humano... No sé ni si es un humano porque era el dios del juego. Era nuestro humano inicial. Pero pasaron cosas raras en el episodio en el que completamos la historia. Aquí viene el oso este. Que van a venir 50 osos. Esto va a ser imposible. Como me toquen estoy muerto. Pero, pero... Somos un humano hiperarmado. Salud, dientes. Mira. Mira cómo corre. Mira cómo corre el bicho. Venga, venid. Venid todos. Venid, policías. Venid. Venid entre 50 por mí. Entre 50. Que os reviento a todos. Os reviento a todos, maldito. Vamos, 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 vamos. Vamos, mi humano. Al revés. Si te tocan estás muerto. Que lo sepas, eh. Si te tocan estás muerto. Así que completar estos jefes es una hazaña espectacular. Además, en nivel máximo. Vamos, mi bichita. Ay, dios. No he durado ni medio segundo. No he durado ni medio segundo, gente. No. Vale, vale. Ya podéis... No, 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 no. Esto, esto... Necesito 15.000 likes, eh. Necesito... No, no. 10.000 son muy pocos. 10.000 son muy pocos. 15.000 likes para empezar a plantearme si en algún momento del futuro pongo como objetivo matar a todos los jefes finales sin que nos toquen. Esto no, no, no. No, es que no. Es que es inviable. Es que me voy a romper la cabeza. No, 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 no. No sé yo, eh. No, no. Es que es demasiado arriesgado, tío. Es que es imposible. Es que esto va a ser imposible, gente. De verdad. Ya podéis dejar like si queréis ver eso, eh. Porque yo no estoy dispuesto. No estoy dispuesto a entregar mi tiempo y mi paciencia. Para, 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 para. Es que no. Es que ya estoy viendo los dolores de cabeza. Es que los veo. Es que los siento ya. Los siento en el alma. Lo malo es que, por ejemplo, a un jefe final, en plan el superciervo oscuro, no vamos a poder enfrentarnos. Porque no podemos entrar a ese mapa con skins, ¿no? No podemos entrar ahí con una skin puesta. Pero, al koala sí que podemos enfrentarnos. Al, al perro creo que también podemos enfrentarnos. Al dogo. Eh, y ese sí que va a ser muy difícil porque nos tira 50.000 cosas. Eh, ¿a qué más? Eh, a todos los jefes estos, pero nivel super extremo como nos hemos enfrentado ahora. Poniendo en las maquinitas los números, los números de muerte. Los números de, aquí al máximo nivel. Al maximísimo nivel. Que aparezcan, creo que el máximo es 10. Porque si pongo 99, 9, 9, 9, 9, se pone el 10 para que no explote el juego. Vale, perfecto. Pues nada. Pues, eh, gente, si queréis ese desafío imposible. Yo, eh, os lo traigo sin ningún problema. ¡No! Nos destransformamos. Dejamos de ser un humano. Pero venga, somos un dragoncito. Que vengan. Que vengan ahora los jefes finales. Que vengan ahora. Ahora se van a enfrentar con mi dragón. Y el dragón, por así decirlo, es modo fácil. Y el humano es modo ultra difícil. Decirlo si te tocan, has palmao. Dios. Venid aquí, ovejas. Venid aquí. ¿Vienen tres? Solo... Ah, no, no. Ahí vienen todos los otros. Mira. Llamarada. Llamarada mortal. Final fatal. Mira las ovejitas que tiran. Todas ellas. Todas y cada una de ellas. Chamuscadas. Quemadas. Y aquí vienen los otros. Aquí vienen los otros. Madre, los de ellos que vienen ahí. Espérate. Espérate que esto incluso con dragón. Espérate que esto incluso con dragón es difícil. Ay, 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 ay. Espera, espera. Dios, qué malos a todos, qué malos a... Ay, no, aquí hay muchas cosas. Me han quitado ya muchísima vida. Ay, modo vuelo, modo vuelo. Sal de aquí, dragóncito. No te encierres. Vámonos. Vámonos de aquí. Que os den morcilla. Vamos, mi pequeño dragóncín. Eres el mejor del mundo, amigo. Eres el mejor del mundo. Vamos. Y ahora vamos a por el koala este. Venga. Fuego en el culo del koala. Mira, mira cómo le baja la vida. No se entera. No se entere y se muere. Grande, mi dragóncín. ¿Dónde estarán todos? Ay, Dios. Mirad la cantidad de ovejas eléctricas que hay por ahí. Ay, Dios. Venga, vamos a bajar. Vamos a bajar. Corre y fuego. Llamarada letal. Cuidado. No, 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 no. Dios. Vaya guantazo. Lo han metido mi dragón. Lo malo es que los guantazos me repercuten a mí. Mira la cantidad de ovejas eléctricas que hay por ahí volando. Venga, venga. Morid, morid. Yo voy paseando por aquí con mi dragóncito. Paseando con mi dragóncito. Y cargándomelo a todos. Ala, ala, ala. Ala, venga. Disparad más. Disparad más. Valid. No, estoy muerto. Estoy muerto, gente. Pero cómo pretendéis que... Madre, ¿y ahora van a aparecer todos? Todos los hipopótamos estos. Ahora van a aparecer todos los hipopótamos. Cómo pretendéis que me pase. Espero de verdad que no dejéis likes, eh. Espero que no dejéis los 15.000 likes. Porque si no tendría que enfrentarme a algo imposible. Que es matar a todos estos. Pero sin que me toquen con el humano armado hasta los dientes. Es que no, es que no. Es que me va a explotar la cabeza. Es que no quiero. ¡No quiero! Pero si me matan con un dragón y siendo un ciervo. ¿Cómo no me van a matar? Es el desafío imposible. Es algo a lo que no quiero enfrentarme. De verdad lo digo. Pero bueno, gente. Tenemos más episodios. Tenemos más cositas en la guantera. Tenemos más ases en la manga. Podemos hacer más capítulos con nuestro ciervín. Pero eso sí, eh. Eso sí. Cuando descansemos un tiempo. Pues yo ahora mismo no estoy preparado para enfrentarme a todos los jefes sin que me toquen. Lo siento mucho. Hay que esperar un poco. Hay que esperar un poco a que nos olvidemos de este maravilloso, increíble, majestuoso DLC. Ha sido espectacular. Nos hemos enfrentado al dios del juego. Nos han dado un dragón. Somos un humano al revés. Una jirafa. Un tigre. Un oso polar. Nuevas armas. Nuevos jefes finales. Torrado de tiburones. Eh... Delfines con lanzallamas. Eh... Una motosierra en la cabeza. De todo. De todo tiene esto. Así que bueno, gente. Hasta aquí el último episodio del DLC. Ya sabéis lo que he dicho 50.000 veces. Si dejáis 800.000 likes, volverá el ciervo. Intentaremos hacer el modo imposible. Matar jefes sin que nos toquen con esta criatura. Que es el modo ultra difícil. Y nada, pues si dejáis los likes habrá que enfrentarse a ese desafío, gente. Lo he prometido. Lo he prometido. Así que lo haremos y lo conseguiremos, por supuesto. A ver, ¿para qué estamos aquí? Si no, orororororororo, mataremos a todos así. Ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Así que nada más, gente Lo dicho, espero que os haya gustado Esta nueva miniserie del tiervín Ha sido maravilloso, a mí me ha encantado A vosotros todos, de verdad Mil gracias por el apoyo que habéis dejado En todos los vídeos Ha sido increíble Y nada, nos vemos en próximos episodios En un futuro Con futuras actualizaciones O enfrentando a jefes finales Sin que nos toquen Eso va a ser muy difícil, pero lo haremos Lo haremos, a que sí, humano, dios, ciervo, extraño A que sí Toma, vamos Y ahora volvemos a ser La criatura más adorable del mundo Para despedirnos de ella Te queremos, pequeño, te queremos Eres el mejor juego del año, gente Juego del año, 100% Ni Zelda, ni leches Nada más, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!